Mira lo que se adecina a la ruta de las niñas que me digo Vamos listo, amigos, amigas de la red informativa de la Amazonía El día de hoy disfrutamos de lo que es los inicios del carnaval aquí en el canto La Joya de los Hachas Junto a las cámaras de Jaime Cañas Entrevisamos precisamente al ingeniero Julio Vascones Quien comparte la alegría, la emoción del carnaval aquí en La Joya de los Hachas Rescatando un poco lo que es el carnaval La diversión, el juego sano, no al juego brusco Que es lo que ustedes pretenden hacer el día de hoy Ingeniero, buenos días, bienvenido Muchas gracias, intentamos dar una demostración de que el carnaval es alegría, no grosería Tratando de compartir entre todos los miembros de la institución Aquí están profesores, aquí están alumnos, padres de familia Personal de servicios, de equipo directivo Hermanándonos en esta fiesta que es tradicional de nuestro país No solamente en Río de Janeiro es el tema de la mundialidad del carnaval Sino también aquí en el Ecuador Desde que tengo uso de razón siempre La provincia de Bolívar, las provincias de la sierra, la costa, el oriente Siempre se han caracterizado por festejar el carnaval de esta manera, con alegría, con ganas Con alegría, música y mucha espuma Festejaron los alumnos del Instituto Superior Oriente Y estudiantes del Colegio Santiago de Quito Los carnavales Esta comparsa realizada por el cuerpo docente, estudiantes y padres de familia Demuestra el grado de compromiso con el que se pretende culturizar el carnaval ¿Por qué el día de hoy? Porque nuestra institución es un poco sui generis, como ustedes saben La mayor parte de los estudiantes no son de acá de Sacha Se acuerdan que viene del Coca, del Chuchufindi Viene de la 25 de Diciembre, viene de la Moreña, viene de la 14 de Diciembre Entonces es un poco complicado que el día domingo podamos traerles a todos Porque ellos también tienen sus fiestas de carnaval en sus lugares de origen Entonces la única forma de estar juntos era un día antes, un día como hoy En el que estamos todos prácticamente juntos, así que en eso estamos Julio Váscones, rector de la institución, destaca parte de esta tradición Que es la de festejar los carnavales con este tipo de actos culturales Dejemos ese juego brusco con pintura, con petróleo, ese tipo de cosas Los turistas no vienen por eso, los turistas se alejan por ese tipo de grosería Con la cual se festeja el carnaval Demostremos que es posible festejar una fiesta de esta magnitud Con mucha alegría, no con grosería Actos que sin duda llenan de mucha emoción y contagian de alegría a los transeúntes Quienes muy contentos vieron pasar la comparsa de niños y jóvenes bailando al ritmo de la música tropical Característico en los festejos carnavaleros Y no está por demás reiterar el pedido de llevar la fiesta en paz y sin violencia Es bonito, de alguna manera pues representando al Carnaval de Río de Janeiro ¿Cómo te sientes? Pues muy motivada, agradezco exactamente a lo que es el instituto Por dándoles apertura, festejar algo que es tradicional en nuestro país sobre todo Entonces aquí con mucho ánimo disfrutando de esto Algo que hay que destacar es la violencia con la que a veces se juega el carnaval Ahora hay que decirle no a la violencia y jugar sanamente y con espuma, con algo que sea sano Así es, tratar de jugar con nuestras propias amistades para no tener problemas de ningún tipo con ninguna persona Y evitar el agua y jugar con espumita nomás Con imágenes de Jaime Cañas, para la Red Informativa en Amazonía, informó Ángel Arregui